Y yo les preguntaba a nuestros colaboradores si tenían un millón de euros a mano, porque esto es lo que nos va a costar la noticia que voy a compartir con todos ustedes. Las prisas del PSOE con las lenguas cooficiales obligan al Congreso a improvisar, vamos a decir que una suerte de apaño. Las prisas del PSOE por cumplir su parte del trato con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts han obligado al Congreso a improvisar un sistema que permita a los independentistas catalanes, vascos y también al diputado del BNG contestar a Alberto Núñez Fijo en las lenguas cooficiales durante su debate de investidura, que voy a recordar a todos nuestros telespectadores que va a tener lugar entre los días 26 y 27 de septiembre. ¿Creéis necesaria esta medida? ¿Creéis necesaria que el Congreso se convierta en una suerte de torre de Babel? ¿Es necesario realmente en el Congreso de España, de una nación como España, ver a personas que se hablan en español, naturalmente en el bar del Congreso o a las puertas del Congreso, empezar a ver a personas con pinganillos que, insisto, un millón de euros va a costar la broma, más traductores que aquí no se queda la cosa. Pero podemos imaginar qué cosa más patética empezar a ver a personas que hablan en español de pronto con los pinganillos colgando. Pero nuevamente tengo que decir esto es un chiste, esto es una broma. Pues no, esto de broma tiene poco o nada. Juan Carlos. Bueno, a mí me parece que más que el dinero, que no es tanto dinero para los gastos que incurrimos en millones de cosas absurdas, lo que es es patético. Pero es necesario. No, yo creo que esa imposición que tiene todo el sentido desde el punto de vista nacionalista por intentar degradar la parte común, que tiene toda su lógica, yo creo que ha sido una cesión excesiva. Yo creo que en el Senado lleva funcionando sin problemas y nadie le chirría a hablar en euskera, en catalán, en gallego, lo que sea, porque es su sitio, el Senado, porque es donde se ha decidido, que ahí hay el espacio dentro de la parte nacional de lo que cada uno trae, pero en el Congreso no tiene ningún sentido. Yo creo que eso es una cesión absurda. Apreciación de Juan Carlos, por favor, antes de irnos a publicidad y regresar enseguida. Juan Carlos. Bueno, en el Congreso ocurren muchas cosas inauditas. Esta es la nueva. Qué buen titular, por favor. En el Congreso suceden muchas cosas inauditas. Inauditas. Por ejemplo, se van a remodelar ahora todas las tables de los diputados, ¿no? Que, bueno, pues todo ese gasto es necesario. Bueno. Tú vas a comer al Congreso de los diputados allí y tienen unos menús que no están nada mal y pagan, no hay menos. Calderilla, ¿no? Absoluta calderilla para comer en el Congreso. La inmensa mayoría de los diputados viven en Madrid, pero como no han sido elegidos por Madrid, cobran dietas. Y encima es que algunos ni siquiera han pisado la provincia por las que han sido elegidos en su puñetera vida. Y ya por último, porque seguro que hay muchas más, fiscalmente, o sea, fiscalmente, son privilegiados porque pagan muchísimos menos impuestos que un trabajador normal y corriente. Por lo tanto, en el Congreso pasan cosas inauditas, pero como ellos deciden esas cosas, porque nosotros les votamos, ellos deciden, pues lo mismo los pinganillos. Igual que si mañana quieren poner lámparas de estas de Versallesca, para que se vean todos mejor, pues nos tendremos ajo. Juan Carlos lo prefiero. Pero yo prefiero invertir dinero en esas lámparas versallescas. A fin de cuentas, es una cuestión de imagen. Vivimos, además, en la sociedad de la imagen. Todo lo que pueda colaborar con la belleza, ya sabéis que es bueno para la mente humana.